Saber dónde estás y cómo estás quisiera Yo sigo esperándote como ayer Si es que diría por mi corazón sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti yo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti yo sé, yo ya no puedo vivir Quiero hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Si es que diría por mi corazón sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti yo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti yo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti yo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti yo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti yo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti yo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti yo sé, tan frágil es Sin ti yo sé, yo ya no puedo vivir